Les presentamos las noticias de hoy miércoles 2 de noviembre En casos distintos, 3 capturados y 4 pistolas incautadas Policías de la Comisaría 15 realizan operativos de institucionalización Reportan que en la colonia El Pedregal, aldea Los Positos Santa Elena Farías Capturaron a Samuel José Tapí, gran majo Casasola de 20 años Alias El Nenón, por portar inlegalmente 2 pistolas En otro caso, agentes de la Comisaría 11 en la 10 avenida y 18 calles de la zona 1 Detuvieron a Ernesto Kukulkich de 30 años A quien al momento de su identificación se le incautó una pistola La cual portaba sin la documentación respectiva Y en el kilómetro 156, ruta al Atlántico Con dirección de Gualanzacapa, fue detenido Roni Raúl Aragón Pérez de 38 años Sorprendido, portando una pistola sin la licencia de exportación Capturan a presuntos responsables de realizar disparos Y herir a una persona Carlos José Sikinahay, ardón de 19 años Fue capturado en la zona 1 de Zaragoza, Chimaltenango Presuntos responsables de haber realizado disparos Con un repolver que portaba inlegalmente Momento más tarde, un hombre de 19 años Llegó a la sede policial de ese municipio Manifestando que cuando escuchó los disparos Sintió un ardor en el pie izquierdo Por tal motivo, fue a una sede de los bomberos Para que le invitaran el apoyo Y posterior a denunciar al detenido Como el presunto responsable de haberle disparado El Ministerio Público informa La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión Ubicada en Coatepeque En coordinación con la Fiscalía Regional del Departamento de Guatemala Y con apoyo de la Policía Nacional Civil Realizan 14 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias Esta diligencia se efectúa en Coatepeque, Cabricán Y la Cabecera Departamental en Quetzaltenango Así como en Quetzal, San Marcos, Santa Cruz La Laguna, Sololá, Paja Verapaz, Paxun, Chimaltenango, Izabal y Vía Nueva Con el objetivo de fortalecer investigaciones por el delito de extorsión Y ejecutar diversas órdenes de aprehensión El operativo se encuentra en desarrollo Lisa se convierte en Huracán y continúa su paso hacia Felice En el Centro Nacional de Huracanes informa Que el ciclón Lisa se ha convertido en Huracán Y continúa su paso en el Caribe hacia Felice Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para IsabalenseTV y Radio Feilo